¿Qué nos deja el resto de la cartelera? Yo voy a ser sincero, voy a ser sincero. Yo llegué, llegué justo con el comienzo de las peleas en la parte principal. Las peleas anteriores no las pude ver o las vi muy mal porque estaba cubriendo el juego de los Miami Marlins, que están peligrosos y van, si siguen ganando a los bravos de Atlanta, van a los play-offs. Pero, unas cuantas peleas que yo quería comentar con ustedes acá, comenzando con la pelea de Raúl Rosas. La pelea de Raúl Rosas me llama mucho la atención, salió muy agresivo, salió muy deseoso de demostrarle a todo el mundo y demostrarle a Dana White que no había pasado el hype, que sigue siendo una figura muy importante en el mundo de las artes marciales mixtas. Tiene 18 años, 18 años apenas, este muchacho Raúl Rosas. Y lo que me gustó de él es que gana por knockout, gana con los golpes. No intentó ni siquiera un takedown. Todo el mundo sabe que Raúl Rosas es un gran maestro del Jiu Jitsu, a pesar de la poca edad. Es tremendo, practicante del Jiu Jitsu, un tipo que tiene muchísimo nivel, muchísimo juego de piso. Pero en esta ocasión, y ante un veterano como Terrence Mitchell, él logró un knockdown y luego el ground and pound que acaba con Mitchell. De pronto respira, respira con calma. Raúl Rosas respira, pero ojalá que no se deje llevar tampoco por el hype nuevamente. Que él tome las cosas con calma y que, sí, volviste a respirar, volviste a ganar, volviste a hacer bien las cosas, pero dale suave, dale suave y que te sigan llevando de manera inteligente. Son, vuelvo y repito, acaba de cumplir 19, si no me equivoco. Otro mexicano que lo hizo bien, Daniel Selhuber. Daniel Selhuber con esa anaconda, muy bien, muy sólido. Me gusta también lo que hace este muchacho y creo que tiene futuro Daniel Selhuber. Fernando Padilla, otro mexicano, se queda por debajo. Se queda por debajo. Creo que fue demasiado lento. Se confió demasiado. Le faltó el instinto mexicano. Le faltó tirar más golpes a Fernando Padilla. Todavía tiene muchas oportunidades de crecer y de hacer cosas importantes en esta compañía, pero sí se quedó a deber. La pelea de Jack de la Magdalena contra Kevin Holland. Otra pelea bastante, bastante polémica. Sí creo que de la Magdalena saca una ventaja mínima. Mínima, pero saca una ventaja. Creo que Kevin Holland pudo haber hecho más. Pudo haber hecho mucho más. Pero Kevin Holland tiene esta cosa que a veces luce brillante, como con Santiago Consinidio. Y a veces como que te deja queriendo. Te deja como que no te acaba de convencer del todo. Y eso fue para mí la clave de la derrota. Por lo demás, me quedo con Roman Kopilov. Roman Kopilov. Este muchacho ruso a mí cada vez me gusta más. Este muchacho ruso cada vez me inspira más confianza. Roman Kopilov es alguien que fue varias veces campeón mundial de Sambo y que cuando ha ganado varios eventos y llega a UFC, tiene dos derrotas seguidas. Dos derrotas seguidas. Este muchacho lleva tiempo en UFC. Lo que pasa es que este muchacho pierde dos peleas y después viene la pandemia. Todo esto le hizo perder mucho tiempo a Roman Kopilov. Pero este muchacho lleva una racha de tres victorias. Y lo que hizo esta ocasión me demuestra a mí que él ha pasado una página. Y este muchacho pega duro. Pega muy duro. Estamos hablando de los medianos. Y estamos hablando que ahora Sean Strickland es campeón, que le ha ganado a Israel Adesanya, que ahora viene la pelea de Paulo Costa contra Kansachi Maez, que por ahí hay prospectos como Bonicol, como Joey Pfeiffer, que va a debutar el Charabullet en Audavi. Pero este muchacho, echen el ojo, echen el ojo porque este muchacho es complicadito. Este muchacho tiene la mano pesada, como buen ruso, tiene la mano pesada. Y en esta pelea fue increíble lo que él hace ganando a Josh Friend por knockout en el segundo asalto. Fue francamente impresionante. Pero claro está, lo más interesante de la noche es la pelea de Valentina y Alexa Grasso. Yo creo que fue la guinda al pastel. Fue una buena noche para UFC. Yo no pensé que se iba, o sea, no se repletó el, la capacidad total de la arena. Es 19 mil personas. Y habían, a ver cuántas habían, exactamente 18 mil, 766 personas. en puerta 2 millones 265 mil dólares. Para hacer una noche, fine night, para hacer una noche donde no hay pay-per-view, yo creo que la UFC no puede pedir más. Fue una noche estelar y sin duda alguna una noche que vamos a recordar mucho tiempo, que vamos a discutir mucho tiempo. Y ya yo estoy viendo, yo estoy viendo tanta gente hablándome del robo, hablándome de la victoria de Valentina, hablándome de la victoria de Alexa Grasso, que yo creo que vamos a tener mucho. Yo mañana trataré de volver a ver la pelea con más calma, con más calma, para ver si estoy siendo injusto con este resultado. Pero vuelvo y repito, cuando hay un empate, quizás el que mejor sale parado es el campeón, porque al menos no perdió la faja. Pero hoy, en este momento, Valentina Sechenko tiene que sentirse muy mal. Tiene que sentirse que le robaron. Y por supuesto, Valentina Sechenko tiene que decir, tiene que decir donde quiera que se pare, que le robaron. Y tiene que exigir donde quiera que se pare, la trilogía con Alexa Grasso. Mis respetos para Alexa, mis respetos porque mantiene la faja, mis respetos porque dio una gran pelea, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos, pero también mis respetos a Valentina porque yo creo que ganó por la mínima. Y vuelvo y repito, es mi opinión y puedo estar totalmente equivocado, pero también digo que no voy a pararme en esta tribuna mínima nuestra a decir que le robaron y le robaron y le robaron. Polémico, complicado, debatible, pero de ahí a pararme aquí que hubo un robo, bueno, yo sé que eso no va a quedar bien con nadie, con nadie.